Un nuevo video y arrancamos ahora con las Fates y Stats de la Premier League Vamos a ver toda la Premier League completa Y ya lo tenemos a Leno, que fue uno de los pocos que no teníamos escaneo en FIFA 20 en la Beta Lo tenemos con el escaneo acá en el juego final Había aparecido unas imágenes que yo después pasé por Twitter Que habíamos encontrado en la Gamescom Pero ya tenemos la cara de Leno en FIFA 20 Pero, ¿cuál es la que nos falta ahora? La de Pepe Pepe, que se suma ahora de fútbol francés al Arsenal Seguramente tendremos que esperar como esperamos todo el año por Fabinho Por Joao Cancelo Y por Jorginho Ahora vamos a tener que esperar por Pepe este año Que seguramente va a ser uno de los jugadores de Argentina Martínez Uno de los jugadores que el año pasado la rompió dentro de los juegos Y bueno, la rompió en Francia, por eso llega al Arsenal Llega al fútbol inglés Y vamos a tener que esperar que le escaneen la caripela al amigo Pepe Para tenerlo dentro del juego Vean la diferencia que hay Siempre lo digo, ¿no? La diferencia que hay con las caras genéricas, con las caras reales Es demasiada, demasiada Y acá tenemos también una cara nueva Mambropanos Muchas caras nuevas en este FIFA 20 Seguramente habrán visto muchas Berenine Un Update Habrán visto algunas en lo que hicimos Guedon, si era otra En el video de la Beta Que subamos todas las caras nuevas Acá tenemos Torreira también Algunas ya no son tan novedad porque la viste en las Beta Ahora están ya en el juego final Pasamos a la Aston Villa También vamos a tener algunos jugadores Del fútbol alemán Que se traspasaron al fútbol De la Premier League Al fútbol inglés Con la cara En el caso de Newcastle Y en West Ham Con Haller En West Ham Y con el amigo Hallington En Newcastle Estamos viendo a Aston Villa Uno de los ascendidos esta temporada Con algunas caras que ya estaban de antes Y seguramente el resto de los jugadores Más conocidos, más importantes de la plantilla Van a ser actualizados en el Update De mediados de octubre, noviembre Antes era en noviembre Ahora últimamente lo venían haciendo A mediados de octubre Seguramente va a ser un Update grande De caras Esperamos todos un Update grande de caras Con algunas actualizaciones de Atletico Madrid Algunas actualizaciones de Acá tenemos a Jorginio A Nueva Face Actualizaciones de Atletico Madrid Actualizaciones de Real Madrid Mirabram También, muy buena Giroud, William, Kovacic Alonso Caballero Zabacosta Esperamos esa actualización Acá también un Update de Love2Check Muy buena Hudson Otoy Que es un Mocarita también Basuachi Este necesita un Update Bacayosco Kennedy Bueno, y después un par de jugadores Que no tienen La caripela En el Chelsea Que también suman un montón Lo que ya últimamente está pasando Con la Premier League Que ya suman Hasta los juveniles La cara Así que hay muchos pibitos Ya con la Face A que si seguramente Después empiezan a distribuir Por toda Europa Esos jugadores ya tienen la cara Dentro del juego Pasa con algunos Uno El Morochito Que está en Liverpool Que se fue al Sporting El Sporting Lisboa Que me dicen Que no diga Sporting Lisboa Bueno, es el Sporting Camacho Ahí está Camacho Y Wowie Mirá Al Everton Muy buena caripela Puede ser que falten Algunos jugadores De algunas transferencias De último momento Y también que haya Algún jugador Que no tiene que estar Mirá que buena cara Para la de Davis Del Everton Algunas ya me perdí De verlas De no verlas Hace tanto tiempo Ahora las veo nuevamente Y me sorprenden Porque hay algunas De muy buena calidad Mirá esta también Buen inchingme Pero la de Bowie Nueva está muy buena La de Bowie Es una de las mejores De escaneo Que hicieron En el último tiempo La de Theo Walcott También Pasamos Al Liverpool Con Alison Hubo un par De nuevas Tenemos la de Fabinho Que estuvimos esperando Todo el año pasado La de Salah La de Salah Parece el tío borracho De la fiesta Pero está bastante Bien hecha Mané Y Firmino Y Mané Necesitan un update Importante Me parece Estas dos ya Necesitan un update Keita Muy buena Milner También necesita un update Chamberlain También Adrián Que se la habían sacado Volvió con la face Chaguin Origi Origi Lopren Lalliana Van der Berg Klein Kent Hay un par de pibitos Que tienen cara nueva Ben Liverpool El campeón de Europa Y miren todos los pibitos Que hay acá Miren Todos estos Pibitos Que después en FIFA 25 Pueden ser estrellas mundiales Hoy lo tenés como pibito Dentro del juego Van der Berg 90 Salah 90 89 Para Allison El City Vamos con Ederson 88 Walker 87 Laporte 87 Fernandinho Silva 91 Kevin De Bruyne 88 Silva David Silva 88 Sterling 89 Sergio Bueno Jesús Gundogan Joe Cancelo Con nueva face Otamendi 83 Bravo 77 Maris 84 Rodri Mendy Angirinho Foden Hay muchos pibitos De García Del City Con la cara Mecha Acá ya vemos Un par de genéricos Estaba Brahim Díaz También Hace un tiempo Ahora en el Real Madrid Y así pasa el City Del City Del City Nos vamos Al United Con De Gea 89 Van Bissaka Lindelof Vakir Joe Estaba todavía Alexis Sánchez Y Smalling Los saqué Los mandé para Italia Por eso puede ser que algunos jugadores de otros equipos Estén Y que no tengan que estar Y también algunos de cada hora Del United Que esté y que no tiene que estar Dalot 75 Fred 79 Le bajaron unos puntitos a Fred No tuvo una buena temporada Había llegado con un 82 Muy buena la de Chong Y la de Gómez Los juveniles Grant Fonsumensa Darmian Y así pasa el United Ahora partner de PES 2020 Del United Tenemos a Newcastle Hicimos las caras de Newcastle Tienen el video En el canal Si la quieren ver más de cerca Con más detalle Y ahora tenemos una cara nueva Del ex jugador que estaba en la Bundesliga El Brasilero Ahora en Newcastle Ya tiene la FACE No tenemos que esperar que lo escaneen Acá tenemos al amigo Saint-Maximin También de Francia Que también es otra de las caras Que todo el mundo está esperando Que se escanee Rápidamente Pero seguramente no la vamos a ver Hasta el año que viene Si Yo creo que no va a llegar Con la actualización Aunque sería un huelazo Si llega Elliot Carroll Muchas caras en el Newcastle La Premier League Está en un nivel de FACE Muy alto Muchas caras En la Bundesliga En la Bundesliga En la Premier League Ya se me cruza todo Con todo el equipo Que estoy viendo Otra dice Cagada Vamos con el Southampton En Newcastle Pasamos al Southampton Con cual habíamos arrancado Con el Arsenal Vamos al Southampton Gang Valery Bednarek Westerhart Westerhart Linda camiseta Esta temporada Nelson Hampton Long Adams Cedric 76 Lino Ahí tenemos 76 77 Bofal Y gran modo edición Que pusieron Este año Viendo el jugador Pasar la listita A ver el jugador Cambia todo Mirá que viene Hesky El pibito 67 Carrillo El argentino Con 75 Uno de los puntos altos 75 77 Bofal 76 Lino 78 Lemina Estel Lemina 77 Red Bang Bofal Tranquilo Bad Bros 79 78 Wester Blablabla Y así pasa el Southampton Vamos con los Spurs Tottenham Lloris 88 87 Alderweirel Bertogen Vamos pasando Cada uno de los jugadores Usan 87 Kane 89 La 1080 Sánchez Con 83 Gazaniga El argentino 75 Sisoko Con 81 Foy Con 74 Dyer 79 Oliver 79 Uy Que le pasó a esto A la cabeza Mirá Me va rara La elección a marcha Muchos pibitos Del Tottenham Mirá Lleno de los pibitos Parrot Giorgio Rolls Whiteman Tanganga Este no Tanganga no Edward C Bowden No Así pasa el Tottenham Imagínense Este detalle Con la liga argentina O con la liga de tu país Sería genial ¿No? Jugar así En el jueguito Bueno Lamentablemente No sé si alguna vez Lo vamos a tener Yo creo que bueno Sí Por ahí En algún momento Haller Una de las nuevas De la Bundesliga Pasa a la Premier League Del Amigo Haller Del Si no me equivoco Del Frankfurt ¿No? Del Hintracht Pasa al West Ham Si no me equivoco Otro que se fue Del Frankfurt Al Milan Es Ravik Carros Doso Rey Martín Johnson Y demás caras Del West Ham Holland Affolayang Del West Ham Vamos ahora Al Leicester Que tenemos Caras nuevas O Pereira Ricardo Pereira Y tenemos Pérez Telemans Choudhury Gran Gran Pero gran Cara esta Con la peluca De Choudhury Madison Otra de las caras nuevas Bardi 82 Grey Alberyton Morgan Warpans Iñacho Giselle El Austriaco Foots Amartey Silva Diabetes Muchas caras En Leicester Capuzca 71 Toma 65 Pasa así Uno más De la Premier League Los bulbs Los lobos 83 78 73 81 77 79 83 Punto alto Ruy Patricio Vamos con Neves 82 78 Den Duncan Honey Con 79 Boli Con 79 84 Moutinho Joao Moutinho Raúl Jiménez Con 80 Podría tener un puntito más Raúl Jiménez Jota con 80 Cutrone Saiz Vallejo Este que estaba en el Madrid Pinagre 70 Rudy 70 74 Para la Dama Traoré Muy buena la face La Dama Traoré También nueva Gibbs White Miranda Perri Bonatini Sanderson Neto Jordao Graham Ofosu Ayé Burrión Rasmussen Y demás jugadores juveniles De los Wolves Pasamos a ver Hampton Nos vamos Norwich City Tenemos a Krull Muy buena la cara de Krull Creo que los cañones En su momento Que están en Newcastle Arons Norwich Zimmerman Godfrey Lewis Después no vamos a ver muchas Van a faltar varias Emiliano Emiliano Buendía Emiliano Buendía Emiliano Buendía No creo que sea Argentino O Español Buendía Me suena Me suena Español Argentino Puki Que esta es la que todos estamos esperando Porque no vamos a jugar con esta cara A este no lo quiere un Ultimate Team Así con esta fey No lo voy a traer en el modo carrera Con esta cara Esperando Que venga El update De los ascendidos Estamos esperando Al amigo Puki Con los brazos abiertos Entre otros jugadores Farman Acá tenemos una cara nueva Farman Que viene del fútbol alemán De la Bundesliga Javier Norwich Norwich Mejor dicho Norwich No Norwich Norwich Vamos a Ida Bueno hay muchos jugadores que faltan En el Norwich City Y que esperamos Que vengan En la actualización De octubre Noviembre Además una camiseta hermosa De esta temporada Amarilla y verde Muy linda Vamos al Chief United Otro de los ascendidos Otro de los que estamos esperando Caras Pero quizás no tanto Como la de Puki Que la viene rompiendo ahora Steven Lundström Norwood Fleck Malgrove Tenemos la de Robinson Que ya estaba Mousset Freeman Hayelka También otro de los que ya estaba Tenemos el estadio Se suma al estadio de Bramble Lane De Chief En FIFA 20 Besic Brian Y demás jugadores De Chief United Ferguson Y Lyon Pasamos del Chief Creo que ya estamos casi Finiquitando Watford Vanley Crystal Palace Brighton 5 equipos todavía Vamos con el Watford Foster Kiko Dawson Jugadores Jugadores Del Watford Roberto Pereira Con 80 Success Chamath Bueno la de Gome Está muy buena Chabola también Cabasele Jugadores Del Watford Peñaranda Esta es una de las nuevas El venezolano Muy buena De Peñaranda Ocaca 75 Volker Parece como si estuviese escaneado Pero no No es escaneado Volker Y Hernández 75 Pasa así El Watford Vamos al Barley Con Nick Pop Con 79 Tarkovsky Peters Gunmondson Demás jugadores Del Barley 78 Para Barnes 78 De Ford Frisco Glennon La cantidad De pibes Que tienen Que tienen El escaneo Mira este Driscoll Glennon 56 Tiene Y es una cara escaneada Que grande Lateral por izquierda Driscoll Glennon Acuérdense De ese nombre Crystal Palace Guaita Con 79 Towsen Con 78 Una gran face De Towsen Muy buena La del Van Hannover También El holandés Mili Bojevic También MacArthur Meijer Este es una cara nueva También viene En la Bundesliga El amigo Meijer Con 78 Suma nueva face Una nueva face Venteke Wilfred Zaha Cuídate Camaraza Jules Cahill Nessie Wiccan Tenemos a Sacco Con 79 Tomkin Tomkin Crystal Palace Bastante completito De face Inis 65 Y así pasa Crystal Palace Con 83 Wilfred Zaha 81 Mili Gertrich 79 80 Para Ryan Del Rayton Montoya Duffy Dunk Punto más alto El arquero Ryan Proper Trozar Muy Bisouma Izquierdo Mira Bon Muy buena La de Bon Muy buena Buena face La de Bon Izquierdo Esqueloto En Argentina Italiana Titri Sander Y así pasa Brighton El Brighton Nos vamos a ir Ahora Al Bon Y el último Que nos queda Boruc Ake Con 80 Muy buena La cara De Ake La peluca De Ake 81 Para Fraser 80 Wilson Begovic Con 75 Como le bajaron Los puntos A Begovic Ahí lo mataron Hace 2-3 FIFA Que vienen Ping 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 Ya en cualquier momento Se quedan 60 Begovic Reisdell 68 Taylor Ofovar Ofovar Courtney Y así cerramos Con el Power Bueno señores Hasta acá Llegamos Con la Liga De Premier League Creo que el punto Más alto Si no me equivoco Es el 91 De Kevin De Bruyne 91 Puede ser que me esté Olvidando de alguno Pero creo que Kevin De Bruyne Sería uno de los puntos Más altos De la Premier League Así a ojo No estoy haciendo memoria Ahora por el United No 89 88 Con Pogba No creo que haya otro En Tottenham Ah no 90 Si porque 90 En el Liverpool Tenemos 90 De Salah 90 De Salah Y el Spurs En Liverpool Tenemos 90 De Van Dijk 90 De Salah Y tenemos En los Spurs No llega 88 Erickson Chorice 89 Kane No llega Niñal 90 Así que Kevin De Bruyne Quedaría como el jugador Con más valoración En la Premier League Si no me equivoco Si me equivoco Déjenmelo en los comentarios Y lo seguimos charlando Por ahí Señores Hasta acá llegamos Stats Face Rating De todos los jugadores De la Premier League En FIFA 20 No se olviden de dejar su like Compartilad con sus amigos Suscríbete al canal Nos estamos viendo En el próximo video Acá En fifaders.com Chau